Gracias. De presentar esta investigación, que es una investigación en curso, que se inicia oficialmente durante el año 2013, pero que en realidad muchos de los miembros del grupo de investigación, no solamente los que están aquí reflejados, forman parte de eso que en el fondo de la discusión está durante todas las jornadas, que se llama la etnografía comprometida o la etnografía activista, o llamémosle como queramos. Porque además la mayoría de miembros del grupo formamos parte también de activismos políticos durante algunos años en la ciudad de Barcelona y otros que se involucraron directamente en el movimiento 15M. En realidad, lo que yo pretendo es resaltar la importancia de la etnografía para comprender los movimientos políticos que estamos viviendo en estos momentos. En principio, la ponencia dice en el caso español, pero yo me voy a centrar esencialmente en el contexto catalán y especialmente de Barcelona, para reflejar cómo ha habido divergencias y confluencias de diferentes tipos de entender la cultura política, la cultura de lucha política y la cultura del activismo político en Barcelona. Desde ese punto de vista, intentamos con este tipo de investigación mostrar cómo el compromiso activista es importante, evidentemente, para ganar el acceso al objeto de estudio o a eso que vamos a acercarnos, pero también para proveernos como ciudadanos con un aparejo crítico necesario, precisamente como en momentos conflictivos como en el que vivimos, ver qué procesos subyacentes hay en las luchas por las hegemonías y las estrategias y tácticas políticas. De alguna manera, eso es lo que pretendo hacer ahora. Muy rápidamente, con un cuarto de hora creo que no es tiempo suficiente, pero es el que tenemos para realizar esta presentación. Bien, la idea es que nosotros partimos de una metodología que hemos llamado metanografía, que se conoce desde los años 90, utilizada sobre todo en la antropología médica y a partir de estudios de diferentes tipos de casos de medicina y cómo se acercarse a la medicina por parte de antropólogos, en la cual pretendemos extraer conceptos, más bien metáforas y temas, que surgen de las diferentes aproximaciones para generar conceptos que podemos llamar de segundo orden, que nos permiten comparar. El hilo conductor, por lo tanto, es el metanográfico, en este caso será el concepto de evento cronotópico, que hablaré detalladamente, seguidamente, que es el que nos guiará por toda la presentación. Claro, evidentemente, de ahí tenemos que ver cómo definimos evento cronotópico. Los eventos cronotópicos hacen referencia, evidentemente, a unos universos específicos del espacio-tiempo, una historia de apropiaciones de lugares y tiempos significativos que son significativas para una generación o incluso para un individuo. Por lo tanto, estamos frente a un espacio social que es intersubjetivo y que está en el corazón de las prácticas de identidad, pero también de estilo de vida, pero muchas veces y en la mayoría de ocasiones diferenciada por cuestiones de género, orientación sexual, religión, etnia, pero también por la situación socioeconómica del individuo que practica en esos espacios, las apropiaciones de determinada manera. ¿Qué sería entonces un evento cronotópico? Serían unas acciones masivas realizadas en tiempos y espacios específicos que aparecen como representaciones culturales complejas que permiten a los participantes expresar mensajes simbólicos a las audiencias públicas mediante la creación, en ese preciso momento, en ese momento que se da el evento, de una asamblea y que se experimenta en muchas ocasiones como un ritual. Bien, veo que también aquí hay restricciones de letras, pero bueno, debe ser una cuestión de mi PowerPoint. Bien, la idea es que vamos a hacer un recorrido que podremos iniciarlo en torno al año 1992 en Barcelona y va a llegar casi hasta el año 2014. Evidentemente, me voy a centrar más en dos de estos eventos cronotópicos, pero lo que insinúan estos eventos que hemos llamado cronotópicos serían dos maneras de entender la naturaleza de la protesta social en Barcelona. En primer lugar, y a la izquierda tenéis una fotografía, se trata de la acampada en favor del 0,7% para los países subdesarrollados que se produjo en 1992, repito, en la avenida Diagonal. Un momento asambleario en el cual, digamos, las redes sociales no tuvieron tanta importancia, si las redes de boca a boca y de organizaciones no gubernamentales que se situaron en la avenida Diagonal, hasta que fueron, decidieron alojarse, bueno, instalarse en la plaza de San Jaume, que es donde está el Ayuntamiento de Barcelona y el Palacio de la Generalitat, y fueron desalojados justo al inicio de la Navidad de ese año, evidentemente porque la ciudad, en el centro de la ciudad donde se sitúan esos dos edificios emblemáticos, durante la Navidad en Barcelona se convertía, y hoy se convierte todavía más, en un verdadero centro comercial, en este caso para los ciudadanos, pero que hoy día, por ejemplo, el centro de Barcelona lo podemos denominar como un parque temático para los turistas que nos invaden cada día más. Esa es una de las cuestiones importantes. El otro evento proto-cronotópico es el desalojo del Cine Princesa en la Vía de la Yetana. El Cine Princesa era un cine abandonado, pero que, antes del lanzamiento nacional del 18 de julio de 1936, formaba parte de los edificios de las instalaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores, y que fue ocupado en el año 1994, donde se realizaban actividades sociales durante todo el día, prácticamente, incluso con un comedor social. Y fueron violentamente desalojados ese mismo año. Por lo tanto, aquí ya vemos dos formas de entender la protesta política o la lucha política en Barcelona, que es una lucha política que tiene que ver con esos movimientos que pueden seguir adelante hasta el 15M, y otras formas de entender la protesta desde esa memoria histórica que posee también la Barcelona, como una ciudad en la cual los movimientos anarquistas tuvieron una importancia decisiva, yo diría, a partir del siglo XIX, conocida la ciudad como la Rosa de Foc, y hasta nuestros días, aunque en estos días ya está negada, criminalizada, e invisibilizada y expulsada del centro de la ciudad hacia zonas periféricas, como la Casa de la Montaña, o Cambías, que recientemente también fue desalojada por el Ayuntamiento. Más eventos cronotópicos. Voy a ir rápido hasta llegar a lo que más nos interesa. La protesta contra la Cumbre Mundial en Barcelona en el año 2001. Ahí se produjo una convergencia entre esas dos maneras de entender la lógica de protesta política. Las movilizaciones adquirieron una estructura asamblearia con grupos de trabajo, en el que se participaba individualmente y nunca necesariamente en nombre de la organización. De nuevo, las redes informales desempeñan un papel importante y esta forma de organización autogestionada de cómo iría funcionando esta protesta sirvió también como un entrenamiento para adquirir un hábitus que luego se repetirá en otras movilizaciones, como puede ser la del XVM en Barcelona. De alguna manera, lo importante de la convergencia entre esas dos formas de lucha es la ausencia de un ambiente violento durante la manifestación. También hay que decir, gracias a que los medios de seguridad de la ciudad no estuvieron por una represión violenta de esa manifestación, lo que dio cierta legitimidad social al movimiento de la autorreglorización en ese momento, pero una legitimación que también permitió la cooptación y la neutralización que se demostraba de facto cuando el alcalde Joan Clos, frente a esta masiva demostración anti-golabilización, trató de incluirla en una campaña cívica de aquel momento que se llamaba Barcelona-CMV, que quiere decir, en Barcelona lo hacemos bien. De esta manera, Barcelona se convierte a partir de ese momento en un modelo para la participación ciudadana de forma cívica, que después se expresa en el descontento, por ejemplo, contra la guerra de Irak y en las sucesivas manifestaciones, por ejemplo, también a partir de la manifestación contra la sentencia constitucional, contra el estatut en el año 2008, y las sucesivas demostraciones de apoyo al llamado Prusés en catalán, que ayudaba a desactivar, por otra parte, la consciente conflictividad social en las calles. Ante las políticas austericidas del Gobierno de Mas, que se iniciaron en 2007. De alguna manera, lo que vemos es que los catalanes transforman las protestas políticas, en ese momento, en actos festivos, en los que muchas personas diferentes podían participar, a pesar de las orientaciones políticas. De alguna manera, este recorrido… Madre mía, voy a ir más rápido. El primero de los desencuentros se produce muy fuerte, se produce durante las manifestaciones anti-Bolonia, por parte de los estudiantes de la Universidad de Barcelona, pero de otras universidades como la Universidad Autónoma también, donde se encerraron en el rectorado, y donde son de nuevo desalojados de una manera muy violenta, durante la madrugada, igual que hicieron durante el desalojo del cine Princesa. A partir de ahí, se produce una divergencia entre el movimiento estudiantil, entre aquellos estudiantes que pretenden, de alguna manera, negociar con las autoridades universitarias por la reforma de Bolonia, y otros que no están dispuestos a dejarse, digamos, vencer por esa negociación, y son luego represaliados desde las autoridades académicas. La huelga general de 2010, que era el evento cronotópico que quería explicar más a fondo, en ese momento se produce, cuatro días antes de esa huelga general, la ocupación de la sede central del Banesto en Barcelona abandonada, que está en la Plaza Cataluña, en un edificio emblemático para la ciudad de Barcelona, porque ese fue el edificio tomado por las brigadas internacionales después del levantamiento del 18 de julio, con lo cual tenía también un componente claramente, digamos, de lucha activa y directa, diría yo. Esa huelga general lo que provoca es un distanciamiento con los sindicatos oficialistas, que también se ve reflejada en de qué manera se reflejan en la calle los acontecimientos políticos. Iba a los indignados, pero no voy a tener mucho tiempo y voy a pasar a las consecuencias de los indignados. Nada más una cuestión. En un primer momento, en la Plaza Cataluña de Barcelona, aparecen también gentes del movimiento, digamos, tradicional, anarquista catalán, en la plaza, junto con los movimientos de indignados. Y, muy rápidamente, hay algunas cuestiones que les hacen entender que ese no es su lugar y desaparecen de la plaza en los primeros días. Cuestiones como no se puede hablar fuertemente en contra del capitalismo, es mejor hablar de capitalismo, de economía social, ese tipo de cuestiones, o el elemento esencial para mí que les obliga o les empuja a dejar la plaza es el tabú de hablar de la independencia de Cataluña. Ese era un tema tabú en la Asamblea catalana, no se podía tratar en la Asamblea ese tipo de cuestiones. Bien, ¿dónde estamos? Claro, hay que entender muchas más cosas del movimiento catalán, pero a partir de ese momento podemos entender, seguir viendo qué es lo que estamos investigando a través de entrevistas y demás, más tipos de formas de entender la lucha política y la ruptura política desde una manera, como hemos visto esta mañana, desde dentro del sistema, lo que podíamos llamar reformismos, donde sitúo a la Asamblea Nacional de Cataluña, que es una asamblea de la sociedad civil, se dice, catalana, en favor de la independencia, que continuamente está realizando eventos del tipo la Bebaja, V, que es esta fotografía que tenéis aquí, o la PAH, por ejemplo, o el propio Podemos, de alguna manera, con la marcha del cambio que se produce. Pero tenemos también unos movimientos de ruptura, unos movimientos de ruptura que en Barcelona se ven claramente reflejados por el bloque anticipitalista, evidentemente las CUP que vienen trabajando en la política local catalana y barcelonesa desde, yo qué sé, desde mediados de los años de la primera década del siglo XXI, y sobre todo el movimiento CUP que tiene unos componentes de activismo social y de experiencia social en la calle, como es el caso de Cambías, un caso bien conocido últimamente en Barcelona. Y ahí podemos hablar de un elemento esencial como evento cronotópico divergente entre el movimiento 15M y movimiento activista de acción directa, que es el llamamiento que se realiza para que el 15 de junio de 2011 se produzca el rodeo del Parlamento catalán situado en el Parque de la Ciutadeña. Se llama Encerca al Parlamento. Ese llamamiento se realiza desde los grupos anticapitalistas y anarquistas de la ciudad. Ahora, desde primeras horas de la mañana están llegando activistas al Parlamento y se produce un desencuentro entre aquellos que vienen de la Plaza Cataluña y los que están situados allí, esto todo está recogido geográficamente a través de entrevistas, entre los cuales los activistas, digamos, de los movimientos tradicionales o viejos, como se vienen a llamar ahora, lo que pretenden es realizar barricadas en la entrada del parque y quemar containers para impedir la entrada de los parlamentarios, de una manera de acción directa, mientras que los manifestantes que llegan de la Plaza de Cataluña lo que pretenden es negociar de qué manera van a entrar los parlamentos. Más eventos cronotópicos, de nuevo una huelva general en marzo de 2012 muy violenta, el primero de mayo de 2013 y, sobre todo, el desalojo de cambias producido en 2014, una casa ocupada socialmente durante más de diez y, yo diré, calculo, veinte años en el barrio obrero de Sanz, que están realizando actividades sociales en el barrio, que tiene dentro del barrio una representación por parte de los vecinos, digamos, favorable a las actividades que están realizando en la casa y en la cual el ayuntamiento llega con un bulldozer y la derriba una buena mañana. La batalla campal, bueno, digamos que la acción violenta policial obliga a la defensa de los colectivos y durante cinco días el barrio está tomado por la policía, pero lo que, como evento cronotópico, hay que señalar que ahí lo que se produce es de nuevo un encuentro entre, digamos, los vecinos del barrio y estos movimientos más radicales en torno a la idea de que la ciudad necesita un cambio y la política en Barcelona necesita un cambio. Siento no poder extenderme más porque necesitaría más explicación de algunas de estas cosas. A mí me encantaría seguir escuchándote, pero, bueno, estamos bastante gente y las cosas, ¿no? Pues hay que, hemos dicho antes, repartir los tiempos, así que nos lo vamos a aplicar. Entonces, como José se tiene que ir a coger el avión, pues vamos a abrir aquí un debate de unos cinco minutos, seis minutos, para que podáis preguntar, interpelar o plantear las dudas que tengáis. Si nadie se anima, le voy a volver a dar la palabra a otros cinco minutos, ¿eh? O sea, que yo aprovecharía la ocasión. No te oigo muy bien, perdona. Te quería preguntar, ¿cuándo se situarías, no? Has hecho reformismo o ruptura? ¿Yo? ¿Dónde situarías el que es que no te entendía? Guanyem, Guanyem, ya no es Guanyem. No, no, se llama de otra manera, es importante tener eso en cuenta, porque Ada Colau ha decidido que en su coalición entre también Izquierda Unida, Iniciativa para Cataluña, y va a formar parte de la coalición, de la coalición, digamos, que participará en las elecciones municipales. Claro, ¿dónde se sitúa Guanyem? Guanyem se sitúa como un movimiento que aparece, que ya existía antes del 15M con la plataforma antihipoteca en Barcelona, que aparece de V de Vendetta, de V de Vivienda, perdón, y se me va la mente hacia ahí, que aparece con V de Vivienda, pero se produce también un desencuentro con los ocupas de la ciudad, y ahí hay uno de los primeros desencuentros, cuando V de Vivienda se convierte en la PA. Claro, ¿dónde lo sitúa ahora? Desde luego, la CUP y los movimientos de ruptura no van a ir en la candidatura de Ada Colau, y de alguna manera los estoy situando en alguien que pretende entrar en el sistema para cambiarlo desde dentro, cosa que es absolutamente estratégico, táctico y lícito. Pero no estamos en los movimientos de ruptura en los cuales la CUP, por ejemplo, nunca pactará con gente que haya pertenecido a eso que desde Podemos se llama la casta, de ninguna manera no permitirá que ningún miembro de ningún partido que haya estado en el poder político funcione con ellos en coalición. Vale, hay otra palabra ahí detrás, Irene, y luego Isarón. A mí me gustaría saber que explicaras un poco de qué va la democracia y como a nivel de tema y cómo se están encontrando, porque no ha dado a entender cómo se llama el gama de diferentes movimientos que va a la descripción, también va muy difícil de tiempo, pero no concuerda de la visión que yo tengo viviendo en el mismo sitio. Además, no ha dado a entender que en el movimiento de ruptura con la Jalatina, al lado del bloque anticapitalista, tienen un poquito de ocupación, porque para mí no tienen nada que ver. No, no tienen… No te acuerdo. Evidentemente no tienen nada que ver, pero son movimientos de ruptura contra el sistema, son movimientos altersistema. De hecho, eso es lo que se extrae desde las entrevistas que estamos realizando y las etnografías realizadas. Claro, evidentemente el problema de la etnografía es que depende de a quién están entrevistando muchas veces y qué memoria histórica política mantenga de esos relatos y cómo lo esté viviendo él actualmente. Eso depende mucho de con quién estés realizando las entrevistas y demás. Y, además, hay que decirlo, que esto también tiene que ver con el método. Estamos realizando una metanografía desde diferentes miembros de esas organizaciones. Y, además, algunos miembros del grupo también forman parte de esos activismos. Claro, el bloque anticapitalista está ahí siempre jugando en dos lados, pero dentro del propio movimiento hay gente que piensa que está más del lado de la ruptura y no jugar desde dentro del sistema que desde otra cuestión. De hecho, esto es una investigación en curso y estamos utilizando ruptura para diferenciarnos de aquellos elementos que intentan tomar el poder político estratégicamente desde posiciones del Estado. Bueno, lo que se recupen es un partido político que está en el Parlamento. Sí, evidentemente. Es muy diferente de intentar tomar el... Sí, sí. Por supuesto que habrá una opinión al respecto, cada uno tendrá su opinión, pero no entiendo, o sea, a nivel analítico, no creo que esté en la base de lo... no concuerda con lo que estás diciendo. Yo creo que sí. Con perdón, ¿eh? No, no, no. Podemos verlo, podemos discutirlo, pero realmente la CUP no pretende tomar el poder político, pretende hacer una ruptura, si quieres, también desde el interior del sistema, eso es así, pero una ruptura que tiene que ver con no vamos a reformar el sistema, sino lo vamos a cambiar de arriba a abajo. Ya sabes que uno de los lemas de la CUP es la independencia para cambiarlo todo. Esa es la idea. No vamos a reformar la ley electoral, sino que la vamos a cambiar enteramente. De hecho, esa es la ruptura que tiene la CUP con los movimientos, digamos, con la ANC y compañía en estos momentos, que están intentando realizar una independencia al uso, bueno, más o menos light, frente a la que proponen los movimientos independentistas desde los años 80, que es crear un Estado social totalmente diferenciado de lo que se propone en otros lugares. Es solamente una investigación en curso y presentamos esto. Vale, le doy la palabra a Isaro y después… Yo voy a contestar, porque yo iba a preguntar sobre por qué publicaba a la ANC como reformista, ¿no? Vale, y por allí detrás hay otra palabra y, si os parece, después continuamos en esta especie de carrera. No, muy rápido. Lo que no termino de entender, José, es esta idea del cronotropo, es decir, esta idea de las lingüísticas de la literatura menor que plantea… Yo podría entender que estáis planteando como una especie de ejercicio festivo, es decir, y lo puedo entender y es una decisión que tú tomas y no lo muestras así, pero no termino de entender dentro de una acción social. Es decir, no entiendo… Me cuesta mucho reducir el movimiento Ocupa, que es un movimiento muy potente y con una determinada… Dentro de este ejercicio de las literaturas menores. A mí es que estas cosas no me confunden, pero estoy seguro que me lo vas a explicar, José. Bueno, intentaré explicarte. De todas maneras, no estamos hablando que desde el movimiento Ocupa estamos hablando el movimiento Ocupa como un cronotropo, sino que existen momentos como cambias donde se produce algo que está fuera del tiempo común y del espacio común. Entonces, por ejemplo, en el momento de cambias, todos esos cinco días se puede ver como un evento cronotópico que simbólicamente afectará a la memoria colectiva de todos esos movimientos. Evidentemente, el movimiento Ocupa va mucho más allá de todo esto y la paz. Pero existen esos eventos que aunan espacio y tiempo a un solo momento en el cual el espacio normal y el tiempo normal quedan anulados de alguna manera y podemos entenderlos de esa manera como unos eventos que están produciendo memoria, que están produciendo discurso en un momento determinado y es a los que se refieren a la gente a la cual entrevistamos como momentos e hitos importantes en su manera de entender su participación política. Evidentemente, esa sería la idea. Vale, pues le voy a pasar la palabra a Ángel. Yo me despido, lo siento, tengo que marchar. Gracias. Bien, buenas tardes. Primero, disculpar la ausencia del compañero que iba a venir conmigo, Félix Alego, de la Universidad de Sevilla, que no ha podido venir por fuerza mayor y, bueno, pues vengo yo aquí a defender esta comunicación que presentamos en el Congreso de Antropología de Tarragona. Pensábamos hacerle una lectura más profunda, pero como estamos metidos en muchos líos, los tiempos lo han demandado para otro sitio, ¿no? Bueno, esto va a tratar sobre la emergencia que han tenido en esta última década las víctimas del franquismo como un actor social emergente que estaba invisibilizado, que ha nacido de la nada o que no existían como actor social en estos últimos 15 años ha nacido de la nada y lo vamos a hacer a través de dos acciones simbólicas. Una de ellas, por economía de tiempo, la voy a pasar muy rápidamente, muy telegráficamente y me gustaría en la otra pues ahondar un poquito a ver si me da tiempo, ¿no? Sí quisiera hacer un pequeño contexto de por qué surge esto, porque siempre es una pregunta recurrente, ¿no? Decimos que no sale de nada porque hay que decir que la transición española de la dictadura a la democracia se hizo sin el reconocimiento de las víctimas del franquismo y a diferencia de otros contextos tanto latinoamericanos como europeos, donde el cambio de régimen ha supuesto la acción iconoclasta de acabar materialmente con las figuras de los dictadores, en España el dictador ha estado presente prácticamente hasta nuestros días y salió si acaso con nocturnidad y alevosía como simbólicamente se hace refleja esta foto y además custodado por la Guardia Civil o incluso o incluso esta foto que es ya cuando el movimiento memorialista se estaba haciendo fuerte la estatua ecuestra de Franco de Madrid del nuevo ministerio se retira por la noche y a escondidas o sea eso es algo que no ha ocurrido en ningún sitio del mundo y esto es una cuestión básica en la que se pone de ejemplo a España como uno de los países paradigmáticos de lo que ha sido la impunidad y donde las víctimas no han tenido presencia ni reconocimiento ninguno por parte del Estado también deciros que Andalucía para entender después las acciones simbólicas que vamos a ver es el territorio del Estado español con mayor número de víctimas hay ahora mismo 50.000 víctimas documentadas cuando hablo de víctimas de represión no me estoy hablando a víctimas de enfrentamientos bélicos no son soldados que mueren en el frente de guerra son víctimas civiles que fueron asesinadas estando en su casa con la aplicación de bandos de guerra donde se ejecutaba la gente se asesinaba la gente sin procedimientos judiciales algunos eso que significa que la inmensa mayoría de todas esas víctimas con todos los puntos que veis que son fosas comunes las que yo he estado coordinando uno de ellos de la provincia de Sevilla que es donde hay más son gente personas que tienen partida de nacimiento pero no tienen partido de defunción o sea que está Andalucía plagada de fantasmas son gente que no han muerto oficialmente y que sus deudos no tienen ni idea dónde están todavía a día de hoy ¿no? todo este movimiento puso en cuestión la emergencia de toda esta víctima de desaparecidos hizo posible sobre todo a partir de que el juez Garzón se declaró competente para encauzar a la víctima de franquismo eso supuso un cénix y dio posibilidad a encontrarnos con portadas de estas del todo impredecible unos pocos años antes ¿no? o sea esto era impredecible esto creó un torbellino mediático de noticias y sobre todo produjo urticarias a la derecha para ello fue insoportable no solo a la derecha a los sectores conservadores del país sino también aparte muy importante del partido socialista de los grandes cuadros y de los grandes intelectuales orgánicos que se opusieron a toda luz hicieron todo lo posible por paralizar este proceso como así fue una de estas acciones que quería comentar muy rápido que empezó a hacerse en Sevilla a partir de la coordinadora andaluza de organizaciones de memoria histórica fue en octubre a raíz de ese juicio que abrió el juez Garzón en la plaza de la Gavidia no elegida valentimente sino porque allí se ubicaba la consejería de justicia de la Junta Andalucía que era la que tenía las competencias en materia de memoria histórica y por la demanda de las personas en este sentido se agrupaban víctimas directas y familiares de víctimas de primera segunda y tercera generación es decir hijos nietos y hasta vi nietos en la plaza de la Gavidia decía porque estaba la consejería de justicia pero el edificio de la consejería de justicia era el antiguo la antigua capitanía general donde el teniente coronel queipo de llano Gonzalo queipo de llano que fue el genocida el máximo responsable de la muerte de estas 50.000 personas era donde firmaba los bandos de guerra para que estaban al asesinato como decía antes y donde también atengaba la masa a cometer las tropelías contra la población roja tenía un programa diario de Unión Radio Sevilla donde hacía charlas radiofónicas al ver que le dedicó un poema y lo ponía de borracho de bruto porque por lo visto era un hombre que le gustaba y hacía la charla radiofónica por lo visto borracho o leo solamente una de estas charlas donde muestra su especial besaña contra las mujeres dice fue responsable no perdón esto dice queipo de llano nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y a la vez a sus mujeres esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones no se van a librar por mucho que berreen y patalén bueno esto os cuento así muy rápidamente esta es una de las cenas simbólicas en la plaza de como digo de la Gaviria de Sevilla donde se asume como se ha hablado aquí esta mañana es muy parecido a lo que ha sido el 15M pero de otro tipo son centros espacios para la deliberación para la información para la formación también allí acuden historiadores acuden investigadores donde dan información a los familiares donde pueden estar los restos de sus seres queridos en qué tipo de fosas qué es lo que ha pasado y tal y sobre todo bueno también aquí veis al droga también es un sitio donde acuden los medios de comunicación donde se ejerce se visibiliza a esas víctimas se las hace remembranza y también tiene una extraordinaria capacidad poética este tipo de acciones que se hacen todos los últimos sábados de mes desde 2008 o sea son ya más de 70 acciones las que han tenido y que ha servido también en gran medida para articular y darle cohesión a este movimiento memorialista y ahora voy a la segunda acción simbólica que para mí tiene una eficacia tremenda tuvo una eficacia tremenda entre el vecindario estamos hablando del barrio de la Macarena de Sevilla que está en el casco histórico en el sector norte tradicionalmente habitado por sectores populares un barrio donde se incardinó los movimientos obreros y revolucionarios en el primer tercio del siglo XX que fueron prácticamente esquilmados a base de sangre y fuego y también después a base de la expulsión masiva de ese vecindario y posteriormente a través de los procesos de gentrificación que se han producido a partir de los años 90 aunque todavía es muy visible esos sectores populares aquí veis este barrio se levantó y resistió a las pertrechadas tropas de Queipo de Llano durante varios días con palos con pistolas y el vecindario entero lógicamente todo esto después tuvo una represalia este edificio que veis al lado del arco de la Macarena que está a su derecha es el bar la Casa Cornelio que era un centro de obreros donde se reunían los obreros anarquistas y comunistas y fue por orden gubernamental mandado fusilar fijaros una estampa simbólica pero esto fue además en 1931 en plena república por toda la enorme tensión que había en Sevilla y la conflictividad social se derribó ese edificio se derribó como queriendo quitar de cuasco los espacios donde se reunían la parte más creativa y combativa del movimiento obrero en ese edificio el general Equipo de Llano mandó construir lo que es la Basílica Macarena que alberga una de las imágenes de los iconos más referenciales de la ciudad de Sevilla y que trasciende por supuesto va mucho más allá de los religiosos la gente en Macarena independientemente de que pueda ser atea y pueda ser comunista la identificación que existe con esos símbolos sería ahora largo de tratar pero es muy fuerte allí en Andalucía en esa Basílica de la Macarena está enterrado como veis ahí al Teniente Coronel Gonzalo Equipo de Llano y veis la tumba que tenía hasta entonces ha sido tal la presión que ha habido dentro del movimiento memorialista que veis la de la izquierda como estaba hasta 2009 que podían los 18 de julio de 1936 y esto en la Basílica Macarena uno de los espacios como digo más emblemáticos de Sevilla y fue tal la presión porque incluso muchos hermanos de esa hermandad les parecía intolerable que tuviera esos significados militaristas y fascistas y quitaron los de 18 de julio y la referencia militar y le pusieron hermano mayor a partir de aquí a partir de aquí y lo voy a poner sin sonido mientras sigo hablando hubo un grupo de mujeres que quiso hacer aprovechando el día 24 de mayo que es el día internacional de las mujeres por la paz quisieron hacer una acción simbólica de denuncia y lo que querían hacer en un principio era reivindicar a las mujeres que fueron asesinadas a las cientos de mujeres que fueron asesinadas esto se hizo a través de un grupo feminista de mujeres de negro grupo de mujeres libertarias grupo de mujeres que habían sufrido la violencia machista se juntaron y en un principio no sabía lo que iban a hacer fue todo el proceso de maduración lo que le hizo hacer una acción una acción performativa una dramatización de lo que supusieron esas cientos de mujeres cerca de 700 mujeres que fueron asesinadas en Sevilla y en ese proceso de investigación se daban cuenta de que no fueron mujeres luchadoras en el sentido como se le dan a los hombres sino que eran mujeres que fueron asesinadas por ser hermanas por ser mujeres o por ser hijas de rojos significados y algunas por tragredir los valores dominantes de la sociedad patriarcal de aquel momento que era no estar casadas por el rito católico todo esto a estas mujeres les fue generando una conciencia de indignación primero y después como veis hacen las calles las adornan con los nombres de estas mujeres asesinadas con gestos altivos no hacen gestos atribulados van con gestos altivos porque ellas tienen lo que tratan de hacer una invocación y de recuperar a esas mujeres quisieron hacer presentes a esas mujeres llevarlas desde el pasado y hacerlas presentes en Sevilla diciendo no somos ellas lo que hubo en el fondo fue todo un proceso empático o sea no solo nos identificamos a ellas que eran de izquierdas como nosotros o libertarias como nosotros o mujeres como nosotras sino que tuvieron esa empatía y trataron de eso de invocarlas que es hacerlas presentes a nuestra sociedad y reivindicar su duelo y además hicieron un gesto se fueron a la capilla donde está enterrado Quepo de Llano y le depositaron un ramo de flores que no era con flores eran con objetos porque todo esto está lleno de unas designificaciones tremendos fueron a la capilla y no quisieron interrumpir el culto católico pero reprodujeron en un tablado en una tabla que lo vais a ver ahora en una tabla la lápida de Quepo de Llano hicieron un baile flamenco utilizando los códigos de la cultura andaluza los mismos códigos de nuestra cultura y además utilizaron una seguidilla que es el palo más desgarrador y más hondo y más sentido del flamenco y lo hicieron en la puerta de la Macarena aquí entran y le depositan las flores ahora fijaros que después de esta acción ahora que la gente va a visitar los pasos de la Semana Santa curiosamente esto ya lo han tapado ya ponen una cortina ni siquiera para que se vea para que veáis la eficacia simbólica que tiene este tipo de gestos de señalar a estos genocidos y a estos asesinos y que la propia gente en muchos casos ni las mismas que participaban aquí sabían sabían que ahí estaba enterrado y todo lo que significó esta persona el dolor que todavía sigue vigente en muchos de los ciudadanos de Sevilla existe un dicho muy popular en mi tierra en Andalucía yo no sé si aquí existirá que es tal vez de los más despreciativos que se le puede decir a una persona que es tus muertos zapateados ¿no? esta gente es lo que están haciendo es zapateando y impugnando la presencia de un genocida el lord de santidad siendo venerado en esta basílica esta acción simbólica que existió en un tremendo secretismo no hubo ni mensajes móviles ni correos electrónicos ni llamadas se reunieron estas mujeres y tuvieron como ella nos decía todo el proceso de preparación de esto porque en un principio ni se iban a vestir de época todo esto se lo fue dando la maduración de la acción simbólica porque se sintieron ellas en un momento decía es que de repente entendimos que esto es otra dimensión de la memoria que no se había trabajado hasta entonces no son las luchadoras sino que son otras víctimas que están olvidadas y en definitiva y con eso termino tanto una acción como otra es nos pone en vigencia el mito de Antígona que es el poner sobre el tapete el papel del Estado que imposibilita a una parte de la población poder elaborar su duelo y lo que están demandando todas estas personas es que a esas decenas de miles de desaparecidos que sus deudos lo están buscando es que se les dé la posibilidad de elaborar un duelo y que sean incluidos en la comunidad en el sistema clasificatorio que son los vivos y los muertos del que fueron injustamente excluidos muchas gracias y perdonad el atropello Ángel desde el público piden a ver si pones el zapateado con sonido desde el público han pedido que a ver si pones el zapateado con sonido que estaría muy bien ¿el final? ¿el sonido lo pones tú allí? Gracias. 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 Bueno, lehenik eta bien eskerrakemanean tolatzaiei gure Proposamen Aztrako Azalpenearen Proposamena onartzea gatik, eta gero ibiligara hor mareatzen orduz egiarekin asieran goiztia zan, gero arretxaldean da hori barkamenak eskatzia, aldez aurretik arazuak eukitugu eta goizian ezin ditan dugu parte hartu. Martak esan bezala Zesarrek eta Biok azalduko ditugu laur-laur pixkat parte hartu zikertataletik, eta Baita Jose Mizumala Fundazioetik Piskat Aztrako Gernikan Bizkaialdean dagoen herri batian kokatzen dene esperientzia batean egondan elkarlan bat azalduko ditugu. Nik egin gugut Piskat azalpen kronologiko bat, noiz hasi zan, Piskat kokatuko dute denboran prozesua, eta gero Zesarrek plantatuko ditu Piskat, prozesu edo elkarren horretatik guk ikasitakoak, edo apur bat espazionetara nabarmen du edo karri nagitugun ondorio eta idean augusia. Hor duan, hori izan dauka, Piskat Aztra Gernika Udalherrianko katzen den arma lantegi izan dako badala, herri mugimenduek Piskat gidatutako eta burutu dako prozesu baten emaitza dala, Aztra horrik usten duzuen edifizio hori da. Garaibatean zan, Aztra Unzetai Kompainia arma lantegi baten, rekuperazio eta okupazio baten bitartuzeko emaitza dala, etxe espazio autogestionatu bat momentu honetan. Aztra Unzetai arma lantegi hori Eibarren sortzen da, mila behatzerun da, Iruan, handik amarr urtetara gernikara pasatzen da, eta, bueno, laro gita hemen sortzean arma fabrika hori itxi egiten da. Orduan, itxira horren ondoren piskat, bueno, sortzen da, bimia eta hamabian zabaltzen ditu ate horiek, eta apur bat da, bueno, bertako bereziki abiatuzten prozesua gazte mugimendu, eta musikal karte batek, ikusita udalerri antzen beharrak apur bat espazio begira, gazten parte hartze sozial eta politikoaren espazio utxunen inguran, ba, irabakitzen dutze espazio hori okupatzea, eta gaur egun, ba hori, apur bat espazio autogestionatu bat, gernika, ez bakarrik gernika, eskualde inguru eta euskal herriko errimugimendu eta alkartentzako erreferentzizko espazio bat, ez? Espazio ireki bat. Bai, kulturgintzaren perspektibatik antolatzen diren hainbat, hainbat gozaketik, bai, eta politikoki, sozialki, bueno, espazio elaboratik interesgarri bat. Orduan, kokatza gati piskat denboralerro horretan apur bat ze ito edo ezberdin egon diren. 2005 garen urtean, gernikako gazte asamladak iparragirrokelkartearekin erabakitzen du hori espazio hori okupatzea, laro eta emezortzi garen urtetik itxita zera mana, eta okupazio horren ondoren ematen da, polizia sartzen da eta desalo jatu egiten dituzte, eta berriz ere gazteak mobilizatzen dira, eta berriz ere okupatzea erabakitzen dute. Desalo jori abur bat ganituta, abur bat prozesua kokatzen da, 2007, ez, 2008 amabira urte bitarte horretan, parte hartze prozesu edo burruka eta lan dinamika irankor eta potente bat abian jartzen dute, eta prozesu horren astapenetan, abur bat gu parte hartuz ikerketa taldean gauden orduan, taldenaiko politika, zientziak eta soziologia departamentutik sortutako ikerketa taldea da, eta hor geundenoi orduan ikerlari eta irakaslei, eskaera bat ez ez daigun pixka laguntza astra ekimin honetatik, apur bat, prozesu horretan, maila ezbernetan laguntzeko, babesteko, eta lankietzao elkarlan planteatzeko. Orduan pixkat guk orduan 2006 aninguruan abiatzen dugu pixkat elkarlan prozesu hori, gaur arte eman tentzen dena. Prozesu horretan esan dezakegu, hor lau parte hartze prozesu edo lau fazen agusi eman direla, zero prozesua okupazioa eman eta bere ala, hor erabakitzen da, astra ez, gaztek eta zeukaten ikuspegi edo proiektu bat espazio horren erabiraren inguruan, baina oso oso argi zeukaten, astra espazioa gernikarrentzako, gernikako elkarte eta erritarre zantolatu eta kolektibo ez, interesai zantzaten espazio bat izan bartzela, gernikarrentzako, eta orduan pixkat guri elerazen diguten eskaera edo kezka edo ikuspegia da, azken batean hori ez nahi dutela okupazio horren ostean, apur bat prozesu gugo eta prozesu zabal eta beratxe bat planteatu errimailan, espazio horren erabilera definizioa, balio eta, bueno, praktika hori ezagarritzeko, definitzeko eta gauzatzeko ez. Eta orduan, esan dako, apiskate lau fase ezberdin haiek identifikatzuten ez, 0 kilometroa, bat kilometroa, bia eta iru, orain duela gutxea maitu berri dena, eta, kilometro bakoitzean, abur bat elburu ezberdinak finkatzen dira, lehenbizikoan, oinarri-oinarrizkoa izan zana, pixkat izan zan, astra proiektuaren definizioa, zeintzu zian, ez, oan bildutako eragile guztiak, asamlada irekietan, beraz parte hartu zizaken erriko edo nork, elkarte antolatu, gernikago horatuz, gazteak, musikal karteak, kultura, izkuntza, hor, erriko elkarte egintza eta mugimenduak, guaina baita ere erritara zantolatuak, orduan, aipatzen zanazan edo, zero kilometro prozesuan, abur bat ezagur garritze moduko bat, oinarri bat, astra proiektuaren definizioa, esan dakoa, balio filosofiko eta politikoetan, lehenengo kilometroan, abur bat, definitzen dira, astra, bueno, asko zutariko, aurpegien gatik ezagutuko duzu, ezagutzen ez duzuen entzako, arma lantegi horren, bulegoak ziren garaibatean, eta espazio oso oso handia da, mila seireun bat metro karratu inguru, eta iru sola iru ditu, beraz imaginatu ze kreston espazio da, orduan, lehenengo kilometroan, abur bat, elburua edo zehaztu zen, arkitektonikoki ez, espazio horren barruan, bueno, diseinu arkitektoniko horren, ez tabai da, edo goeta eman zen ez, espazio bakoitzen, beharren, zero kilometroan, definitu ziren beharroiek, nola irudikatu ja, espazio, es, planoaren gainean, eta, bi garrene, kilometrora intzen zen gehiago, barne begira, ba, antolaketa ez, barne antolaketa ere dua, eta, azkenik irugarren kilometroan, orain arte, egin dutena izan da, bizkat, erri sostengoa lan tza, erri mailean lan tza, eta bitare parte hartzea, bizkan nola indartu, eta, aztindu. eta, mendik aurrera, laugarren kilometroa, jarraitzen da. Zeintzuk izan dira, bizkat, protagonista, Astra Gernika, bueno, esperientzia edo, kimen honen protagonistaan hausiak. Lehenik eta behin, eta, ba hori ez, Gernikako komunitatea, ba, esan dakoa, bai, errimugimenduak, elkarteak, eta erritarra zantolatuek, parte hartu dutenek. Bestetik, parte hartu ziik erketa taldean, ba hor, egon dira, bueno, apur bat, ez da egon estare talde, egon kor bat, baina bai egon garela, egon korrena, zesarri izan da, eta gero ibili gara beste batzu, ba hor, Immanuel Teieria, Miren Arbelaitz, Ainera Riberaz, Izarogorosti, bueno, jende asko, ibili gara horre, dinamizazio eta, ba bes, eta elkarlan horretan lanean. Erakunde publikoak, nola ez, berezeki bizi berritze, espazio horren bizi berritze aldera, eta ez, ba, azkenean, udaletxak ere erostun duelako, apur bat antegi hori, enkante publikoan atera zenean, eta eusko jaularitza, jartzen duelako, dirua espazio horren, obrak eta guztio egiteko, ze, imaginatuko duzu emezelago, astra, hartzen duen apurban, nahiko utzita, ez, orduko, bueno, materialik eta ez egon utzi zegoen, baina bai, nahiko balintzak asikarretan, eh. Josemizu Malabel Fundazioare, goma dago, olatze daño, beitea ere, momentu enten parte hartzen du, bolatzek dinamizazio eta lan talde horretan, ba, bueno, parte hartu zikerketa taldearen ere, gora berak dirila eta, eta ez egitez, aipatzea hori, bazkenean, prozesunen sustatzaien agusia, izan dela pixkat, bueno, bertako koordinadora, astra koordinadora, eta inguruan sortu diren lan taldez berriak, erriko jendearekin batera. Ez egitez, guk ekarri nahi genuen pixkat, hori, espazio honetara, abur bat, guk prozesunetan, ikusi dugulako, oso interes garritzen dela guretzako, parte hartu zikerketa talde bezala, eta baita zumalabe bezala pixkat, unibertsitatea, eta, astra ez, bezalako, ekimen, erri ekimen, edo erri movimentatik sultako, ekimen baten harteko, elkarturko eta ezagutza espazio hori, ezimesteko haikusi dugu, bai batetik, gure kezkaketa hori ezielako, bai eta horren sistematizazioaren gainean, guk ikasitakoa batik, eta guretzako praktikata hori, ustartzea ezimesteko hagelako, ez. Zai, ikusten geroen neurri handi batean, hori ez, zirabazia asmori gabaiko, bi norabidetako ezagutzaaren transferentzia bat eman dela, bai gure, ez, guk ikasitakoak eta, pixkat, bueno, espazio hortan bizitako guzti hortatek ikasit dugu lako, eta baita ere, bueno, parte hartu zeta zumalabek ere, duen ezagutza eta balia bidekin ere, bertan planteatutako eduki, laguntza, eta balia bidekin batera, ez. Hortuan pixkat, enaiken hona zimarratu, elkarlan horren beharra geroz eta, bueno, uste dugu gutxiago ematen dela, eta hori indartu beharra dagoela, ez. pixkat urruntze bat ematen delaako. Azpimarratzea ere, oso laburla, urrontan asiatuko ze nahiko polemikoa, eta ez tabai da, luzerako joko luke, baina bai hori, ez, erakunde politikoek kasu honetan, ez, arritzeko da, baina, apur bat, erriekimen honi bidea utzi diotek, ako txartean, ez, eta bidean zailtasuneta asko egon diren, baina bai egon dela, bueno, okupazioa mantzenean, PNV zegoen udaletxean, gerora, EA eta ANU berekin batera, ez, enbanden beste prozesu guztiak, astra koordinadorak udaletxearekin, tensio momentu potentak izan entu, adibidez, ba hori ez guk, lehenengo kilometroan, diseinio arkitektoniko guztia, bueno, erdiekin da zegoen, astra, osak, ernikako arkitektu batzuk lagunduta, eta udaletxeak, diseinio arkitektonikoa, lehiak eta publiko eraterazuen, un arkitektu talde bati emantzion, eta diseinioa egintzen guzti hori kontuan hartu gabe, orduan imaginatuzak ez dure, gortze tensioa sortu zan, konturatu ziranean ere, hori ez, ializitazioa eta gana gindezoen, diseinioa ez, egin da zegoen, beste horturako emandako, gogo eta, eta ekarpen eta ideak kontuan hartu gabe, gero egokitu barri zan ziren, orduan hori tensioak. Baina, arritzekoa da ez, hemen gaina, piskat ikusetat estingura, laguntza ekonomikoa ere, eusko jarlaritzen, peso ez, Patxi López Lendak ari zela, hor kulturatiba zegoen, sormen, laborategien partidea bat, eta hor aukera zirrikitu bat egontzen, eta hortik, tiru partidea nahiko, mahoa lortu zan, piskat espazio horren bizi berritze lanetarako. Elkarlanaren nondik norakoak, eta ematzen diotitzen, zehia bas minuetu galitzen dira, baina, Elkarlana zertan zentratu da, edo zer egin dugu bereziki, batetikan nagusiki, parte hartze prozesua, edo herriantzabat, antolatu diren asamblada bilera, eta espazio ireki horietan gu arduratu gara, piskat dinamizazioaz, bai, espazio hori, metodologikokin nola, izan badine, aburbat horizontala, asimetriak, ez, biztan jarri, piskat, talde lan hori alik eta horrekatu na alik, eta horizontalena izateko baliabideak, ipin egitugu, ez, agutzaren kudeak, eta baita ere plantatu dugu, piskat, prozesuaren sekuentzia ere saiatu gara lan zen, espazioz ireki eta asambladaioen sistematizazio lanare, azpin barratzenetan abarmentzen, eta, bueno, soziologiako laugarren mailako ikasle batzuk ere, ebalazio parte hartzai moduko bat ere egin zuten herrian, ikusteko batetik antzeintzena erritarren ikuspegia, eta nola antzeumaten zuten astra proiektua, eta nola hobetu parte hartzea, komunikazioa, eta horiek izan dira piskat, labur-labur, elkarlanaren nondik norakoak, orain zesarra imango jotetza, eta berak azalduko ditu ikasetakoa. Es, es. Es, bueno, zehili gehitzea igual gehiago debaterako, edo horrela ikusita ere jardun aldi honek duen, bueno, gai horoko ra, ez, uniberzitatea, eta errimulmenduen harteko garlazioa, hartu emana, eta horretaz, ba guk horren inguruan ikasitako zerbait, edo bizi izan dako zerbait, zera izan da, ba, uniberzitateak, eta ezo hilik uniberzitateak imaginatzen dut, ka, uniberzitatea esatu benean, esaten ditut, uniberzitatean ari biren, ba, ikerketa taldeak, eta, eta, barres, baina ezo hilik uniberzitatekoa, nik uste dut eskuntza zentroak, oroar, ba, ba dutela, ekarpen potente bat egiterik, nola baita, erritarren, autuentolakuntza prozesuetan, ez? Eta gugi, astrakokideen gandik, jasotzen genuen eskaera, alde batetik, bazen ere, ba, guk, ba, herri eskuntzatik, eta, ikerketa ekintza parte hartzailean, referentetatik, lantzen genituen ezagutza motak, dela, bat ez ere, talde dinamizazioa, ba, pertsonak biltzen direnean, zerbaiten inguruan gogo eta bateiteko, ba, gogo eta kolektibo hori, esatea, ahalik eta horizontalena, eta pertsona guztien ekarpenarekin, eta eso ilibakarri goaizik eta, euren arteko harremanak, eta prozesua zendotxe begirada batekin ere, den antolatzea dinamika hori, bueno, hori eskatzen ziguten aziera batean, zei haiek azirako eskairazen joe guk, deituko dugu asanblada bat herrian, gu badakigu gure asanbladak egiten, gazte asanbladako kideak eta, eta rokelkartetako kideak, baina ezke horrein gonaten, deitu nahi ditugu herrian dauden, elkarte eta talde guzti guztiak, dagoen diversitate, adin, ideologia, laineteko modu eta bares, eta hori ya ez dakigu oso ondo zelan egin, ez, asanblada horiek, ez. Azirako eskaira orti zi joan, eta gu arduratu ginen dinamizazio horietaz, baina gerora ikusi dugu urteekin, eta prozesuak aurrera joan ala, ba horretan launtzeaz gain, egiten ari ginela nolabait, aiek eramaten zuten prozesu horri, beste karpentxo bat zela, ba legitimazio edo zilegitasun transferentzia bat, ez, haiek guzti horretan, bai herriari begira, bai erakundei begira, bueno, esan alzuten, eta ozenki esan ere, ba egiten ari giziren, ba astra proiektuak, edo proiektu arkitektonikoak, eta euren prozesu horiek, irekiak eta demokratikoak izateaz gain, ba egiten ari gizirela, eta unibertsitateko lantalde baten laguntzarekin, apoiarekin eta habar, ez. Eta beraz, nolabait, sosialki prestigioa duen, erakunde bat, unibertsitatea den bezala, ba bere transferentzia puntu horien matea, alako prozesu bati, ba asko estimatzen, azko estimatzen zuten, ez. Orduan, azken fina da, zile giztatzea, eta baita, nolabait, prestigio elementu bat gehiago geitzea, prozesua berari, ez. Karo, baina horretarako, nolabait, badago zer egin garrantzitzu bat, dela, deseraikitzea, gure formakutzen, jaso dugun epistemologia positibista guztia, ez. Eta horrein nongo katzen gaituen, errealitatea astertzeko orduan, edo fenomeno bat astertu nahi dugula, eta fenomenori protagonizatzen ari den pertsonak, eta regileekiko, nola harremantzen garen, eta joan etorriko elkarlan batean baino, epistemologia positibistatik, beti jotzen dugu, zurrupatzera instrumentalki behar duguna, gure ikerketakeiteko, gure bilbide profesionalerako, gure kurrikulunerako, eta habar, ez. Eta logika horrekin, ezin egin elkarlan bat, berdinetik berdinera, eta euren erritmo, eta euren errekirimenduen arabera, ez. Bueno, hortik zerbait zainalatzea. Zeren karo, honek esan nahi du, bestelako epistemologia konstruktibista, kokatu batean, jarri ez gero, orduan, jakintzaren protagonista, gea esgaragu, jakintza sortzaileak beraie dira, eta gure zeregin ageiago da, hori errestea, bai? Eta jakina, zeregin behar den, edo prozesu, zer gertatzen ari den, hori zehaztea, ez dago kigu guri ere, bezik eta beraiei, ez. Hortuan, rol aldaketa ondiba dago hor, gu pasatzen gara, bigarren plano batera, errestatzaile lanetan, eta zentsu horretan, bestelako, implikasino bai epistemologia, bai metodologikoak, bai jarrera aldetikoak ere, ez. Oso desberdina direnak, eta gero, nahi behar duzue, debaterako ere, honetan sakontzeko aukera. Ezkerrik asko. Eta azkenik itza, Jaumari pasako dio, temen egon dela, zain, txintxo, txintxo. Eta... Gracias, pues, como vamos un poco a la carrera, haur, eta... Estas pensando a ver como organizas esto, tan poco tiempo. En fin, bueno, yo primero, gracias, y deciros que, después de todas estas intervenciones tan interesantes, a nivel, como muy etnográfico, muy específico, la mía, pues, va a quedar un poco más, quizá, más diluida en lo general. Es una reflexión de tipo más general, si queréis, o vista, pues, más a bolo de pájaro, también con ciertas, ciertos apuntes teóricos, también de ubicación general, también para mí mismo, porque es un tema de las protestas sociales, pues, que me interesa mucho, pero no me considero ni mucho menos especialista en ello. Quizá me interese especialmente desde que trabajé sobre el Movimiento Sin Tierra y participando en algunos rituales de protesta con una simbología muy rica y que me inspiraban para ciertas cosas. Pero, como os digo, una presentación de tipo general, una reflexión general, a partir, pues, bueno, muy sencillamente de la lluvia de muestras de protestas sociales que cada día, como sabéis, aparecen en la prensa. Bueno, yo me fijé en la prensa escrita. Empecé a trabajar sobre esto, primero, haciendo una propuesta a los estudiantes para que trabajaran sobre protestas sociales y que buscasen información y que buscasen prensa y pensé, bueno, ya que los estudiantes lo hacen y trabajan sobre ello, yo también voy a aprovechar para trabajar en este tema. Y, bueno, de este modo, pues, enfocarlo hacia mi propio interés e intentar, como os digo, pues, empezar a pensar algo. Al ver las noticias de prensa me empezó a llamar la atención ciertas cosas, empecé a ver ciertos aspectos recurrentes, aires de familia, parecía como que, bueno, que había como unas ciertas maneras de protestar, como os diría, pues, un poco, pues, como entre comillas, estantalizadas, ¿no? Como que, bueno, que todos, más o menos, protestamos de una cierta manera. Según lo que pensamos, según lo que creemos que somos, según donde estamos, protestamos así o asá, ¿no? Protestamos de una manera o de otra, con una cierta lógica, según un cierto formato, aparentemente, ¿no? Y me llamó la atención esto y pensé, bueno, pues, vamos a ver si puedo empezar a clasificar las noticias que tengo entre manos sobre prensa, sobre los hechos concretos de las protestas y sacar algo en claro, ¿eh? Como os digo, a un nivel, pues, de reflexión muy incipiente todavía y que trato de cuajar en la medida de lo posible. Os voy a comentar de entrada las tres ideas de fondo más generales, más básicas, que os van a parecer muy obvias, pero que a mí me parecían, que, bueno, había que decirlas de introducción. En primer lugar, protestamos, porque debemos protestar, evidentemente, por supuesto, es saludable, es necesario, nos obligan a ello, además. Protestamos como sabemos que hay que protestar, me parece a mí, o como nos han enseñado a protestar. Hay que amoldarse a unos patrones, colectivos disponibles para expresar la disconformidad e intentar tener éxito en las demandas que exteriorizamos. También hay estrategias y discursos pertinentes dentro de un repertorio disponible y dentro de un orden o desorden, si queréis, de referencia. Como os comentaba, algún apunte teórico, Charles Tilly, desde una perspectiva histórica, recordaréis que él ya habló, cuando habló de ciclos de movilización o ciclos de acción colectiva, nos dijo por allá en los años 70-80 que los grupos movilizados buscaban entre los repertorios disponibles que les proporcionaban géneros o melodías, un poco por el símil de la música. Como en el jazz, pues hay una serie de melodías disponibles, pero eso no impide tampoco que se improvise sobre ellas. O cuando aprendes a tocar un instrumento dicen, bueno, primero aprende la base, aprende los patrones y después, cuando sepas mucho, ya tocarás a tu manera, ya improvisarás. Pero hay como una serie de patrones, de estilos que están ahí y sobre eso se varía, se innova también en lo que respecta a las formas de protesta social. Por último, protestamos también, sobre todo, creo yo, como nos dejan. Según un sistema normativo y de control, institucional, también de referencia. Y bueno, en primer lugar, esto como primer eslabón nos lleva a todo lo que hace referencia a la construcción social de la protesta, en el contexto de la cultura. Como antropólogos estamos especialmente interesados en ello, como sabéis. Hay algún autor, como Klandermans, que a mí me parece muy interesante trabajando sobre construcción social de la protesta, en el ámbito de la cultura, la protesta como forma de participación política y la construcción social de la protesta, también como construcción simbólica de la protesta. Bueno, creo que en este ámbito hay un enfoque posible y rico desde la antropología, sobre todo si nos enfocamos hacia ciertos argumentos críticos en relación al poder, el control social, la normativización, es tan largo, y la regulación, etcétera. O si enfocamos hacia las que podemos seguir llamando, desde, si os acordáis, de Lewis Corser, en aquel artículo de la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, conflictos, conflictos sociales, que decía, bueno, que había una serie de protestas reguladas. Él habló de protestas reguladas. Bueno, reguladas desde la cultura y desde los marcos interpretativos. Aquí también hay una fuente muy rica de trabajo con Goffman. Primero, por supuesto, siempre Goffman está ahí como una referencia importante. que luego otros autores, como Adam o David Snow, han recogido desde la sociología. Y protestas reguladas y protestas, a su vez, encarriladas, supervisadas, desde los procesos institucionales previstos, incluyendo también aquí, creo yo, la anticipación a las mismas para activar los dispositivos varios necesarios. Quizá, porque me estoy haciendo ya un poquito mayor, últimamente me está gustando mucho retomar a los clásicos de la sociología o de la antropología. Y bueno, ahí está Simmel, el mismo Cosser, Darendorf, para, de alguna manera, reivindicar ciertos argumentos de tipo estructural o socioestructural que me parecen que todavía siguen siendo útiles. Hay un, en uno de los artículos de prensa que consulté, un activista del Frente Cívico Somos Mayoría, cuando se estaba preparando la marcha del 22 de mayo de 2014 hacia Madrid, en Vallecas, habló de iniciar un cambio de conflictividad permanente de alta intensidad. Pensé, bueno, va en la línea que os estaba planteando, ¿no? Ese tipo de enfoque del conflicto desde un punto de vista estructural, con un cierto tono de permanencia, de arraigo, de durabilidad, bastante singular, ¿no? Bueno, por supuesto, aquel activista hablaba en el contexto de la coyuntura económica, coyuntura de crisis económica del momento, por supuesto, pero bueno, de alguna manera, planteaba que algo más profundo y arraigado debía ser, pues, transformado. Bueno, cuando hablamos del conflicto, creo yo, en mayúsculas, siguen, como os digo, creo yo, elementos de fondo recurrentes, persistentes, desigualdades, injusticias sostenidas, como sabéis, marcos de injusticia profundos, Gamson. Bueno, sigue todo aquello que tiene que ver con las relaciones entre grupos de tipo conflictivo, confrontación de intereses, un largo etcétera. Y también parece vigente, en cierto modo, todo lo que tiene que ver con la función integradora del mismo conflicto. En clave, si queréis, más funcionalista, o estructural funcionalista, e incluso recuperando aquellos resortes analíticos que ya planteaban Max Lugman o Víctor Tarner, como autores más cercanos a nosotros. Bueno, disculpad que, como veía la carrera, cabe preguntarse, al fin y al cabo, si no serán las protestas, dispuestas con cierta lógica determinada, las que nos sirven para hacer subjetivamente soportable los recurrentes agravios y las objetivas injusticias sociales, y si esa no será su función principal. Bueno, ese sería un poquito el cuadro teórico, he dicho muy deprisa, de referencia, ya os digo, muy centrado de momento en los clásicos, con otros autores que están por aquí. Os comentaba que había hecho una selección, bueno, es un análisis hecho a partir de noticias de prensa, hice una selección de 48 noticias de prensa sobre protestas de diferente orden, a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a veces repetidas. Por ejemplo, el 15M aparecía varias veces porque había un aluvión de noticias en determinado momento sobre el 15M, que era bastante considerable. Entre los años 2006 y 2014, he hecho esta recompilación de material de prensa. Yo os digo, observando básicamente la ilustración del hecho objetivo de la protesta o de las protestas en los diferentes casos, viendo diversidad de motivos, focos de protesta, etcétera. Y bueno, he tratado de entrever a partir de aquí ciertas pautas que por su recurrencia, o me ha parecido a mí, parecían permitir y distinguir diferentes posibles formatos, formatos de protesta, con una lógica también específica. Digamos, protesta expresada, como debe ser en cada caso, o reducida, controlada, también como debe ser en cada caso, o en caso de no ajustarse a lo permitido. Resaltan, claro, está todo lo que tiene que ver con las problemáticas relativas a la protesta en el espacio público. Esta mañana creo que se ha hablado de ello de una manera, además, muy precisa y muy brillante. Pero bueno, recordaréis los primeros pasos de la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, donde se vio que los límites, digamos, diferenciales respecto de un sistema oficialmente autoritario parecían diluirse por momentos, o eran solo apariencia formal. O recordaréis también los famosos manifestódromos, que esto sí que era bastante impactante, propuestos por Ana Botella, como para domesticar protestas molestas o circunscribirlas en una especie de gueto que sirviese de válvula de escape, pero que no molestase sobre todo a los vecinos. En este contexto, de algún modo, he tratado de distinguir entre protestas autorizadas o reguladas y protestas intolerables y antisociales, etiquetadas de un modo u otro según su diferente legitimación social y política. Como línea de demarcación, dependiendo del umbral de tolerancia político, esto parece que remarcará, hipotéticamente, el valor social y cultural que tiene la regulación de la protesta social, la propia construcción social de la protesta, en definitiva, que depende de ella. Y, bueno, semejantemente, tiene, como sabéis, también valor garantizar y encauzar la protesta, porque refuerza el aparato normativo, como también os decían los clásicos. Bueno, tiene ese valor. Sabéis que, de vez en cuando, en todas las culturas, se permite romper un poco con lo establecido. Bueno, ahora desmadraros un poco y después volvéis al redil y tranquilos otra vez. Entonces, bueno, esa cuestión de permitir que la gente se exprese en determinados momentos, también como algo previsto. Giorgio Agamben, un filósofo famoso, decía que la excepción, justamente, es lo que permite la normalidad. Bueno, y tomar, también, medidas excepcionales y justificarlas, en este sentido. Esto, por una parte, a partir de la selección de protestas que os comentaba, pues, traté de intentar entrever, como os comentaba, esos formatos diferentes, con sus aspectos singulares, con ciertas pautas recurrentes, singulares, y también aspectos transversales, porque, evidentemente, hay muchas cosas que se cruzan entre ellas, porque, al fin y al cabo, la oposición, en un sentido más o menos intenso o duradero, está en todas ellas. Pero, bueno, y en todos los casos, se activan, también, respuestas concretas a las acciones emprendidas, determinando qué hacer y cómo con lo que se protesta y con los que protestan. Y así, pues, distinguí, inicialmente, entre tres tipos o tres, bueno, tres apartados para ir ubicándome un poco e ir colocando las diferentes protestas. En un primer lugar, protestas inclusivas y globales. En otro, en segundo lugar, protestas corporativas e institucionales. En tercer lugar, protestas ideológico-antagonistas. Como os digo, son tres apartados, digamos así, provisionales, donde he tratado de clasificar estas protestas con su porosidad, etcétera. En todas ellas, los actores se manifiestan de cierta manera, con una cierta lógica, y respecto a todas ellas, también hay una reacción de cierta manera, con una cierta lógica, mediática, política, policial, etcétera. Para que, bueno, os hagáis un poco de idea, en síntesis, bueno, hay una gradación, las primeras, por ejemplo, son aquellas de tipo, pues las inclusivas y globales, son aquellas que, como sabéis, incluyen temáticas referentes a justicia global, son particularmente inclusivas, tienen como rasgos característicos la interacción, la red, son relativamente toleradas y reguladas, plantean un modelo diferente de protesta, y esto todavía no se sabe muy bien cómo atajar, tienen un carácter más autónomo, etcétera. Las segundas, las corporativas o institucionales, son aquellas que van ligadas a la práctica institucional, profesional, formativa, médicos, educación, políticas locales, ecología, medio ambiente, territorio, estas parecen las más reguladas, las más toleradas, a la vez, también las más inofensivas, son más de inicio y de fin, una vez conseguidos los objetivos o las metas que se proponían, a través de cierta negociación o cierta gestión del proceso, más o menos prevista también, al parecer. Y, por último, las terceras, las de tipo ideológico antagonistas, serían las menos toleradas, por supuesto, las más controladas o a veces invisibilizadas, deliberadamente, más molestas, más sujetas también, por supuesto, a medidas excepcionales y, bueno, si es el caso también, pues medidas de control, violencia policial, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la lucha antisistémica, con la duda, por supuesto, siempre de si hablamos de agresores del sistema o agredidos por el sistema. Pero, bueno, aquí estaría, pues bueno, dinámicas relacionadas con el movimiento Ocupa y, bueno, movimientos que se enfrentan de una manera mucho más directa en este contexto. Son protestas más de largo plazo, de lucha ideológica, muy clara y prolongada en el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, ya os digo, son acciones colectivas diversas. Las acciones colectivas varían en cada caso. La construcción de cada protesta también variará en el nivel simbólico, ritual, interactivo, emocional, variables, como sabéis, fundamentales en cualquier caso. Y, sobre todo, yo creo que a tratar de una manera fundamental in situ, a través del trabajo de campo. Y, bueno, también la permisibilidad o la persecución de la protesta variará en un caso o en otro. Y la selección y definición de lo que puede hacerse o lo que no puede hacerse, otra vez, según el marco interpretativo y según los lugares públicos y quién se manifiesta. Por último, solo deciros, que ya Marta me castiga, si no, que, bueno, me parece un tema también muy interesante, como ciertos patrones, ciertas plantillas, ciertas pautas, pueden aparecer también recurrentemente en el seno de los diferentes movimientos sociales que acogen o que dan cobertura a las protestas sociales. Me acuerdo de ello, bueno, por el caso del Movimiento Sin Tierra, con el que, como os decía, trabajé, y por ahí también se iban observando algunas cosas de este tipo. Analizar también cómo se construye la propia protesta en el interior de movimientos sociales, de organizaciones políticas, sindicales, etcétera, etcétera, porque hay unos patrones también aparentemente bastante marcados. Gràcies. Aplausos 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 Bascari hosteko saioa, betida saio saia, jendea beranduago urbildu eginda, eta egizateko hemen maiki de kristolako esfortzua egindute. Ez dakindik, edo jarraitze dugu, eta gero ostean, es badago itzegiteko tartea, ez dakindik. Bestel, bueno. Discuta. Vale. Ego duguna da, hori ronda bat, itzegi nahi duzu enok, onxe altza eskua, bai, hartuko dut ronda bat, eta, vale, ados. Sí, hola, es una pregunta para Jaume, muchas gracias por la comunicación muy interesante. Pero yo la verdad es que me he sentido muy incómodo con algunas de las cosas que has dicho. Eso de que la protesta es una especie de válvula escape para que las cosas sigan siendo tal y como son. Y entonces quería plantear dos cuestiones, porque yo creo que es una... O sea, me parece que es un análisis muy injusto con el compromiso político de mucha gente que se está dejando la piel. Y yo creo que tiene muchos problemas. Y te lanzo la cuestión, a ver, uno teórico y otro metodológico. Primero, en términos teóricos, la protesta suele ser solo la guinda del pastel de un repertorio de prácticas muy amplio. Es decir, debajo de eso hay muchas más cosas. Entonces, uno no puede pensar la práctica política solo a través de la protesta. Y el problema metodológico es que, si no lo he entendido mal, lo que has hecho ha sido un análisis de noticias en medios. Entonces, entiendo que no has analizado protestas, sino has analizado el relato de los medios de comunicación sobre las protestas. Y, desde luego, el relato que los medios de comunicación, no sé qué medios han sido, pero si son medios de comunicación masivos, periódicos y demás, es muy cuestionable en muchas ocasiones a la hora de dar cuenta de esas protestas. Entonces, bueno, no sé. Gracias. Igual, recogemos todas las preguntas y… Mi pregunta, no sé si es para Félix o Ángel, no sé cuáles dos habéis venido. Vale. Me ha gustado mucho lo que has expuesto y realmente creo que hay un trabajo todavía muy importante que hacer en cuanto a la visualización de las víctimas del franquismo, que ha sido algo que todavía hoy en día sigue siendo tabú y demás. Pero siempre cuando se habla de la visualización de las víctimas, a mí me crea un par de inquietudes que, como yo víctima del terrorismo que soy, no lo he vivido de cerca. Y es, aunque creo que es muy importante, muchas veces me da miedo de caer en un victimismo y también lo que puede suponer para la salud mental de esas personas también. Porque, bueno, por ejemplo, mataron al padre de mi padre y le ofrecieron a la familia a ver si querían una estatua en el pueblo. Y dijo, no, ya hemos tardado muchos años en superarlo para que nos lo recuerden. Y parece que hay gente como que no quiere saber de eso. Y no sé ese grupo, hasta qué punto igual ha trabajado eso para no caernos en un victimismo o para luego trabajar ese dolor interior, porque está claro que todos tenemos que superar la pérdida, pero bueno, eso, cómo no caes en un victimismo, pero visualizándolo y eso. Bueno, yo iba por ahí también. No sé, has empezado diciendo o no que son víctimas que hace 20 años no eran o no se consideraban como víctimas. Sí has problematizado, es que iba por ahí, pero sí has problematizado la categoría víctima. Porque me parece que, tal cual no has empezado, he dicho, guau, esto me ha parecido como bastante potente, ¿no? Y luego, ¿qué implicaciones tiene el que esas personas aparezcan como víctimas? Bueno, por la misma línea. Si has hecho algo que los… Bueno, sobre todo, gracias a ti también por la intervención y por las preguntas, porque creo que has dado… Me lo esperaba un poquito. Sí, sobre todo la segunda parte que comentabas, claro, las luces de prensa. Claro, si hay cosas que no tienes tiempo tampoco de contarlas, ¿no? Disculpadme por eso, porque también se tenía que aclarar a nivel metodológico y soy consciente de ello. Tomar las noticias, como bien dices tú, depende de cada medio, depende de cada enfoque que tiene cada medio, etcétera. Las cosas pueden cambiar mucho, ¿no? La verdad es que en esto tampoco he sido como muy escrupuloso. En fin, si hubiese tenido todo esto en cuenta, la cosa se hubiese complicado de una manera increíble, creo que no era el objetivo. Pero, bueno, lo que traté es un poco de coger con pinzas los hechos objetivos solamente, siendo consciente de que es diferente la razón, el mundo, la vanguardia… Es decir, eso está claro. Entonces, bueno, no tanto era cómo es narrado o cómo son narradas las protestas sociales, sino más bien cuáles son los hechos en sí, intentándolo. Esa es la… pero tiene razón, esa es la cuestión general, también es delicada por ahí. Y luego, bueno, pues el tema de… también tienes mucha razón en la cuestión de la válvula de escape. También hay falta añadir muchas cosas más, por supuesto. El rasgo emocional es un rasgo fundamental en el análisis de los movimientos sociales, de la movilización colectiva, etcétera, etcétera. Pero es solo un rasgo más, entre otros muchos. Y, bueno, tomas como referencia a veces elementos del ritual o símbolos de condensación, Víctor Tarner. El aspecto simbólico emocional como algo muy importante, pero rodeado de muchas cosas más. Entonces, está ese componente de expresión, de liberación, de expresar algo que está contenido por disconformidad, por lo que sea, por principios, por cuestiones que te están pasando y que lo hemos visto de una forma muy recurrente. Lo emocional, fundamental, pero rodeado, evidentemente, de muchas cosas más. Antes, durante y después. Tienes toda la razón del mundo. Ahí no te puedo decir. Entonces, bueno, creo que ahí es… Ángela. Sí. Vamos a ver. He dicho que al principio he empezado diciendo que las víctimas del franquismo nacen de la nada y se visibilizan desde hace 15 años, porque efectivamente antes no existían como actor social. Las víctimas han existido siempre, pero como actor social no existían. Nosotros ponemos siempre el inicio de este movimiento memorialista en el año 2000, que es cuando se suma la fosa de prioranza del Vierto y se sacan a 13 republicanos. Y eso tiene una resonancia bastante importante en los medios de comunicación. Y empieza la gente, muchísimas… Estoy hablando de miles de personas. Estoy hablando de miles de personas. Empiezan a llamar por teléfono a Emilio Silva. Y después en Andalucía se monta también una promotora de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Miles de personas que ven por la televisión esa noticia. Y empiezan a tener una esperanza de que algo que pensaban que era una quimera podía ser verdad. Que es recuperar los restos de sus seres queridos que en muchos casos saben que están tirados como un perro en una cuneta. Esa expresión seguramente la habría escuchado todos. Nadie quiere tener un ser querido, aunque tú lo tengas olvidado y tal. Pero cuando te da la posibilidad de que eso se puede llevar a cabo, como fue el caso de prioranza, se abre todo un abanico de gente que, como algunos contaban en muchísimos testimonios que hemos recogido, salen del armario. Esa expresión la he utilizado. Dice, mi padre lo mataron y yo nunca he dicho nada porque tenía miedo, pero ahora lo digo. Y he salido del armario. Yo eso lo he visto en un montón de sitios, de cómo ha habido un proceso enorme de gente que necesita, por dos razones, que es elaborar un duelo. Hacer un duelo que han tenido postergado. Una es que les notifique a alguien, que el Estado español es el único que nos lo ha hecho, es que les notifique a alguien oficialmente de que su ser querido está muerto, porque no lo saben. No están en los registros civiles, no están en ningún sitio. Y nosotros, cuando publicamos libros y hacemos los listados de las víctimas, ellos se llevan el libro como si fuera un acta notarial. Se lo compran los primeros, que son libros que a lo mejor no se van a leer, los familiares de estos, pero que el hecho de que esté su padre ahí, con la fecha de nacimiento, está muerto y posiblemente en tal fosa y tal, para ellos es un acta notarial, ¿no? Y otro, la gente que lo desee, la gente que lo desee, que es la posibilidad de que pueda recuperar los restos de sus seres queridos de la cuneta y reintegrarlo en el cementerio. Efectivamente, como tú dices, hay mucha gente que no quiere. Hay gente y nosotros, por supuesto, toda esa persona, el derecho al silencio y al olvido es un derecho también. Es cierto que este movimiento se ha intentado politizar mucho, desde muchas vertientes político-partidistas e ideológicas, pero yo siempre los sitúo en el ámbito de los derechos humanos y los derechos civiles más elementales del mundo. Nadie le puede negar la posibilidad a una persona porque sufre ese sufrimiento. Nosotros lo vemos en las concentraciones de los sábados, de todos los días, porque suele venir siempre gente nueva. Y además son un poco reuniones que tienen un punto así de psicodrama, ¿no? La gente cuenta su experiencia y se da cuenta de que su experiencia, que han tenido oculta toda la vida, que ha sido de la intrahistoria familiar, esta que se traspasa de la mesa camilla y en la intimidad de la familia, se da cuenta que es lo mismo que le pasa de al lado, al otro, al otro, al otro, son historias calcadas, son exactamente iguales. Y todo eso, lógicamente, genera una especie de memoria colectiva. Y hay gente que da el paso y hay otra mucha gente a la que nosotros también hemos entrevistado y su padre está en tal sitio y no quiere saber nada porque efectivamente le produce dolor y hay que respetarlo. Pero lo que sí es cierto es que en España existe, en el Estado español y en Andalucía, existe una demanda tremenda de personas que quieren recuperar los restos. Yo hice el mapa de fosas de la provincia de Sevilla, donde hay 14.000 personas asesinadas, documentadas con nombre y apellido. Buena parte de este proceso de investigación lo hice en Cataluña, porque, además, los dos millones de andaluces que se fueron en los años 50 y 60 fueron familias republicanas, que no solo huyeron de la miseria económica, sino de la miseria moral en la que vivían los pueblos, viendo la cara de los asesinos, de sus seres queridos y tal. Y fueron los primeros que se fueron. En Cataluña hay un millón de andaluces y muchísimos de ellos vienen directamente de familias represaliadas. Cuando hicimos el mapa de fosas, yo hice más entrevistas en la zona de Cataluña, de Barcelona, de Cinturón, y eso provoca una pérdida de memoria colectiva dentro de los pueblos. Por eso está el deterioro de la fosa, porque la gente viene… Cuando decíamos nosotros el trabajo de mapa de fosas, a mí me llamaba muchísimo la atención que hablábamos con los sepultureros y le decían, bueno, la fosa donde está siempre está en el sitio más degradado del cementerio, donde se queman las coronas, donde se convierten en escombreras, las lápidas que se rompen y tal. Y me decía el sepultureros, todos los unos de noviembre, viene alguien aquí, limpia eso y pone un ramo de flores. Y aparecen flores, ¿no? O sea, que existen esos gestos, esos ritos de recuerdo clandestinos, me decía, eso se ha hecho siempre con franco y tal. La gente no abandona a sus seres queridos por la cultura en la que hemos vivido y en la que hemos nacido. Es muy difícil, ¿no? Y en este sentido es darle la posibilidad a la gente que elabore su duelo y efectivamente a las personas que quieran ejercer su derecho al silencio y al olvido, por supuesto también. no sé si le respondo. No, yo me lo diría, yo entiendo perfectamente que tengas un derecho al duelo. Porque si tú sabes que ya te has dado los restos y ya te han visto que han vuelto, que lo han aceptado, que eres una víctima, que luego siempre tengas que recordar que eres una víctima. Pero normalmente los familiares de víctima, aunque aquí lo que ha habido en el caso español es una internacionalización de los derechos humanos. Todo lo que ha pasado, la gente de aquí ve lo que pasa en Argentina, que el propio jefe de Estado, el crimen,